Amigos, ¿cómo están? Por fin regreso con ustedes y los vlogs. Yo sé que ustedes van a decir, Lili, pues si no te habías ido. Pero amigos, los videos ya saben que van atrasados y yo ya había dejado de grabar un buen. Intenté grabar todo este tiempo, pedacitos, y por alguna razón ya no seguía grabando. Aparte tuve casa llena. Bueno, han pasado muchas cosas. Fue el cumpleaños de mi mamiringa el 6 de junio. Y pues obviamente la felicitamos. Luego el 7 de junio fue el cumpleaños de mi suegra, que fue ayer. Y hoy vamos a ir a llevarla a desayunar. Porque como no la pudimos ver ese día, porque yo tenía casa llena aquí con los niños, vinieron sus amigos. Y bueno, pues aquí los tuve por algunos días. Entonces pues no pudimos reunirnos con mi suegra, pero hoy vamos la sister y yo. El amor sí la fue a ver, ¿verdad mi amor? Ese día de su cumpleaños, él sí la fue a ver. Pero nosotros no la fuimos a ver, así que hoy nos vamos, la vamos a consentir la sister y yo con un desayunito. Así que por eso me ven arregladita, porque ya me voy. Nada más le pasé a dejar su lunch a mi amor, ¿eh? Y ahora sí, baby. Qué día esté bendita, cuídate. No. I love you. Bueno, baby. La vi, baby. Y pues mis niños. Sí. Ya, porque me quedé de ver con tu mami a las 8.30. Y mi fruta. Baby, ayúdame a su empano. Ay, amigos, no le corté su fruta, pero es que quedamos con mi suegra a las 8.30 y ya son 8.11. Así que ya me tengo que ir. Bueno, pues bye, baby. Que Dios te bendiga, ¿ok? Mis niños todavía están durmiendo, creo yo. Si no es que viendo la tele algo le están haciendo. Ellos más tarde se levantan. Lo crean o no, amigos, mi suegra viene tarde. No, crean o no, le ganamos. ¿Será que ya la estamos contagiando, güey? Para de haber dicho, no, ya estas las conozco. Siempre llegan tarde, entonces mejor llego tarde. Y no, pues tiene, díselo a sister que viene como a 7 minutos. Ven que nos seguimos toda la familia en el Live 360, en la aplicación. Entonces podemos ver dónde está. Y ya decía yo, ay, no veo su carro. Y dije, este será, pero no, este es negro y el de mi suegra es azul. Así que definitivamente no es ese. Les voy a enseñar el lugarcito. Es la primera vez que, bueno, que yo vengo. La sister creo que ya había venido antes, ¿verdad? Tiene unos cuantos recuerdos. Ay, tú siempre me balconeas. ¿Qué te balconea el otro día que dijiste? Ay, nos vamos a hacer un TikTok. ¿Qué? ¿Quién lo sugirió tú, no? Sí, creo que sí. No, no me acuerdo quién de las dos. Y el chiste es que le digo, oh, sí, le pones, pues, ahí para cuando el ex te busca, ¿no? Algo así. Te busca nuevamente algo así. Ajá. Y pues ya no, no pueda. Y el chiste es que cuando me voy a ver el TikTok, que ella ya lo había subido, o sea, no puso, oh. ¿Cómo dices? Apoyando a la sister. Apoyando a la sister. ¿Con su ex o? Algo así, pero como dando a entender que yo estaba haciendo este TikTok porque mi ex me había buscado, algo así. Y yo, no. Pero yo no lo hice con esa intención, o sea, yo nada más porque la canción habla del ex, ¿no? Entonces yo nada más dije, ah, aquí apoyándola. Y se animó que dije, ah, aquí apoyándome yo, ¿no? No, pero te dije, nada más ponle, oh, para cuando las buscan los ex. Bueno, soy como el reloj que se distorsiona conforme va cambiando el reloj descompuesto. Tú le dices una cosa y ahí sé otra y luego el resultado es otro. Así es que, amigas, si vieron ese TikTok, o sea, no crean que era porque mi ex me buscó o que era por mí. No, para nada. Nada más yo le quise echar un poquito de pimienta y sal al asunto. No, y es que el cuñiz, ¿qué te dijo? Sí, el amor a lo vio y dice, le llamó su ex, o sea, ya me dijo el nombre, ¿no? Y le digo, no, baby, yo solamente lo puse por ponerlo. Y le digo, ya ves, si el cuñiz lo pensó, otros pudieron pensar lo mismo, o sea, jalón. Pero no. Esta chiquitinga. Chiquitinga. Pero bueno, pues ya. Ya estamos aquí y ahorita les... Ah, les iba a enseñar el lugar. ¿Cuál es? Este es el lugar que le trae recuerdos a la sister. No se vio tu cara porque está oscuro. Ah, qué bueno. Qué bueno. Es broma, ¿eh, amigos? Ya saben que... Ay, y no vayan a decir, ay, te pasas con la sister. Ellos somos así. No, así somos, así somos. Si ustedes no la han visto cuando me echa carrilla también, ¿eh? Ok, The Coffee Grinder, así se llama. Y escogimos este porque este abre a las 7 de la mañana. Y por si no les había dicho, madrugamos la sister y yo. Porque queríamos venir un poquito más tarde, pero resulta que ya iniciaron... Ya van a iniciar las terapias físicas de mi Arles. Y su cita de hoy es a las 11. O sea, y yo dije, bueno, si nos vemos como eso de las... Yo tengo que estar aquí en la casa como a las 10 y media. Si nos vemos como a las 9, este, voy a estar con la presión de que ya, ya nos vamos. Y luego la plática se pone buena, se extiende. Entonces dije, mejor me quiero ir con calmita. Por eso le dije a mi sogra, temprano... One minute. Este, temprano para que, pues ya, podamos echar chisme a gusto, sin presión de tiempo. Así que vamos a bajarnos ya, sister, ¿no? Ah, porque ya, 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 ya puedo ver su carro. Ah, ok. Pero no es cierto, no lo puedo ver. Ah, yo ya lo veo. Ah, no es cierto, tampoco. Ah, no, sí, sí es. A ver. Sí, sí, es ella. No te parqué, está bien pegada ya del otro lado. Ya llegó. Es ese carrito. Ah, no, no se ve. Pero sí, ya llegó. Vamos, chicas. Le digo a Yadira, first time you're late, because we're always late. Hi. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Checked to see when you left. Daddy's smart. Oh my God. Está chiquito, pero está bonito. Vean, de este lado tienen sus banquitas. Miren. Sí está bonito. Aquí tienen más mesitas y podemos comer allá afuera. Así que está muy, muy bien. Amigos, estoy en casita ya. Y con el corre, córrele, porque me voy. Voy llegando. Bueno, tiene como unos 5 o 10 minutos que llegué de ahí. Del desayuno con mi suegra. Fíjense que no me gustó mucho este lugar. Yo lo escogí. Yo lo busqué en internet y ese encontré. Así que, pero no me gustó el sándwich a mí casi como que no me gustó mucho. No estaba muy bueno. Entonces le digo a mi suegra, ay suegra, perdón. Le digo, yo tenía toda la intención de algo más rico. Y dice, no, no importa. Está bien. El café está bien. El sándwich es ok. Dice, está más o menos. Le digo, pero para la próxima le prometo que busco un lugar mejor. Porque se veía bien. O sea, para ir a tomar un café pues está bien. Pero no un desayuno. Entonces, este, pero bueno. Dentro de lo que cabe. Perdón por el acercamiento. Dentro de lo que cabe nos la pasamos muy bien. También platicamos mucho, mucho con mi suegra. Un muy buen rato con ella. Muy a gusto, la verdad. Y ya se fue ella para su casa. Nosotros nos venimos. Y ahorita yo llegué. Y vámonos que ya tengo el tiempo encima para llevar a Atles a su terapia física. Y después de ahí ya regreso a casa y ya no tengo nada más que hacer. O sea, ya no tengo que salir para nada. Ya nada más es estar aquí en casa. Hoy es viernes. Nos tenemos programa en Twin Sisters al ratito. Este, pero me da tiempo de hacer unas. Voy a tratar de grabar el video de unas colaboraciones que tengo pendientes. Tengo tres colaboraciones pendientes. Pero pues lo que me dé tiempo de hacer antes de irme a grabar el programa. De cocinar pues no me tengo que preocupar mucho porque ahí tengo pollo asado. Ya nada más yo creo una, lo acompaño hoy viernes con una ensalada. Algo muy sencillo. Y sería todo. Ahorita con eso de que las temperaturas ya están súper altas por estos rumbos. Me voy a llevar agüita. Un sparkling water. Pero le voy a poner hielito porque como no están en el refri. ¿Qué? Sí, yo sé. Se le quita, ¿verdad? Sí, ya, ya te lavaste los dientes que ya nos vamos papi. Córrele mi amor. Miren cómo tengo esta casa. Pero bueno, al ratito vengo y limpio. Bueno, esto lo tienen que recoger a Arles ahorita que regresemos, le dije. Pero como se nos vino el tiempo encima porque tenía que bañar y se le olvidó. No se bañó hasta ahorita. Pero bueno, pues no importa. A ver. Y ya le he hecho. Y esto sabe súper rico. Estas son mis favoritas. Hemos probado otras marcas. Y no, esta es nuestra favorita en sparkling water, ¿verdad Arles? Porque el Amore trajo ya dos veces dos marcas diferentes. Y no amigos, no nos gustaron. Pero esta, la de la marca de Costco, muy muy buena. Muy muy buena. Así que si a ustedes les gusta el sparkling water, se las recomiendo mucho. Claro, según dice sabor, limón, pero realmente no tiene sabor. O sea, es sin azúcar. Le estoy echando hasta la última gotita. A tocar tomarle. ¿Quieres probarlo? It's going to burn in my mouth, but I'll try it. It's going to be so cold because it already has ice. I think that also it's going to burn my teeth too. Ok, vamos. Súbete a mi carro, papi. Me lo encontré en el carro de papi. ¡Es mío! ¡No! Es mío, Arles. Ya me lo encontré. Half and half, ok. Vamos. Ya llegamos aquí a donde Arles toma su terapia física. Así que me iba a quedar en el carro a trabajar un ratito, pero no. Mejor me voy a salir porque está bien caliente. Y lo de menos es tener prendido el carro, pero tenerlo prendido por una hora siento que es mucho. Entonces mejor me voy a meter allá adentro y ahí lo espero. Ya si necesito como más silencio, ya me regreso al carro. Pero ahorita sí me voy a meter porque el sol ya me está pegando duro aquí. Así que vamos a esperarlo allá adentro. Oigan, estoy de regreso en casita, amigos. Y saben que me iba a poner a grabar lo que tengo pendiente de colaboraciones. Pero antes de eso, le quiero hacer algo de almorzar a Oran y a Arles. Que nada más le voy a hervir unos huevitos para que se los coman. Y es lo único que voy a hacer. Es como un snack y les voy a dar algo que tengo aquí de si quieren pollito o brócoli. Para que coman eso como almuerzo. Y yo no sé si... Creo que no les había platicado por lo mismo de que no había hecho videos. Pero en estos últimos días llevé a Oran y a Arles al... No, no es cierto, nada más a Arles, al nutriólogo. Y lo llevé porque en las últimas, que serán dos, tres citas, que dos citas que hemos tenido con su doctor. Había tenido... Había estado bajo en su peso normal. Pero era algo que según los doctores no teníamos que preocuparnos. Porque teníamos que mantener como... Mantenerlo en observación básicamente. Qué tanto subía de uno a otro año. Esto fue durante sus chequeos anuales. Y el punto es que siempre estaba bajo. Y siempre los doctores me decían... No, no es algo como que... De qué preocuparse si está bajo, pero no es tanto. Y ustedes lo han visto. Él es muy delgadito. Y obviamente los doctores dicen que es también como la genética. Y ustedes saben, yo soy súper delgadita. El amor es delgado. Entonces realmente de dónde le vamos a sacar lo gordito o lo llenito, ¿no? Pero sí siento que... Yo le dije al doctor, ¿sabe qué? Háganme un estudio de sangre. Quiero que lo chequen bien. Porque yo sí siento que algo... Pues algo está pasando, ¿no? Y el chiste es que obviamente en sus chequeos anuales les hacen estudios de sangre. No salió nada, todo está bien. Pero yo seguía inquieta. Entonces le dije al doctor, necesito que me mande con un nutriólogo entonces. Por lo menos para que él gane peso. Porque pues yo sí, yo sí lo veo. O sea, delgadito y todo. Pero sí siento que él necesita ganar peso. Entonces me dijo, ok, la voy a mandar con el nutriólogo. Apenas fuimos con el nutriólogo y el nutriólogo como que me dio... No, no le mandó una dieta estricta porque realmente también ella me dijo que no ve básicamente tanto problema. Porque él es un niño que come de... Bueno, casi de todo. Yo no tengo problema para él que coma en la hora del almuerzo, que coma a la hora de... Que cenamos. O sea, todo se come. Yo le pongo su almuerzo, que es siempre lo que nos sobró de la cena anterior. Y él siempre regresa con su lunch vacío. Y ustedes a lo mejor se preguntarán, pero ¿cómo está segura que él sí se lo está comiendo? Eso también yo me pregunto, ¿verdad? Él me asegura y yo sí creo en él porque él no es un niño mentiroso. En cualquier cosa, o sea, él se podrá meter en problemas, pero siempre te va a decir la verdad. Y este, y él pues sí siento... Yo sí creo que él se coma sus almuerzos, él que no los tire ni nada. Sí siento que él se los coma. Y yo le decía a la nutrióloga, lo que pasa es que el único problema que yo tengo con él es en el desayuno. Porque él no quiere desayunar nada. O sea, a veces nada más se quiere hacer un licuado que puro mango con leche. O sea, ¿eso qué es? Eso no trae casi nada nutritivo. Entonces ya para no hacerles el cuento largo, lo único que me dijo es que le agregue una proteína en polvo a su licuado. Le dije, ya lo intentamos, pero realmente él puede... Ay, mi niño, vean, ya está. Justamente hoy estaba hablando con la sister y le estábamos diciendo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo su carita ya, su cuerpo está cambiando? Ya se empieza a ver un niño grande y esas caras que hace. Ay, mi bebé. Te amo, mi amor. Y pues ya el chiste es que me dijo, agréguenle esto. Amigos, lo hicimos una vez y drama total con Arles porque pudo, o sea, lo pudo darse cuenta del sabor diferente. A pesar de que la mole le puso bien poquita proteína en polvo. Entonces estuvimos hablando, le preguntó a él, ok, este, incluso metieron a un OT que es una persona que se encarga de ver si el paciente tiene como algún problema con ciertos alimentos, con las texturas, con los olores, con los colores y todo eso. Y no la encontró, ella dice, realmente aquí no veo ningún problema, el niño come casi de todo, entonces está muy bien. Lo único que, ahora sí que le doy paso a la nutrióloga porque él, ahora sí que ella es la que lo puede ayudar para que él gane peso. Y ya me dijo que, pues le agreguemos proteína en su, le dijo a él que puede desayunar. Ayer nos fuimos a la tienda a comprarle diferentes snacks porque les digo, yo no tengo problema con él en la hora de la comida, él se come de todo, de todo, de todo. Y este, solamente es el desayuno. Me dijo que le haga licuaditos, que le haga incluso muffins o panques, panques, que le agregue el polvito de la proteína en polvo y que él ni cuenta se va a dar y le dijo a él, si tú quieres ganar peso, tú tienes que hacer eso. Le dijo que comiera mucha peanut butter y todo eso. Le compramos ayer estas granola bars porque también es muy picky, a él no le gustan las granolas bars que nosotros comemos. Entonces le compramos estas que sí están cariñositas, amigos, fueron como 15 dólares. Esta cajita con 12 granolas, pero el amor y yo dijimos, o sea, si te las vas a comer, adelante. Esto es, por ejemplo, antes de irse a taekwondo, un snack, pues esto. Obviamente es para Orion y para él, si Orion quiere. O sea, no es que nada más sean de Arles. Oh, sí, él escogió otro tipo de barritas. Le compramos pretzels, que son estos. Permíteme tanto. Y le compramos también que, todo esto me dijo la nutrióloga, este, Veggie Straws, que también me dijo que estos son buenos. Estos son como snacks. Y ya, pues, comida, él come todas las verduras, le encanta el brócoli, los mushrooms, las espinacas no mucho, pero se las come. Los espárragos, o sea, no es nada picky para todo eso, pero en el desayuno sí. Entonces, ahí me las tengo que ingeniar. Y también dijo que es muy, muy, muy importante que él tome muchos líquidos. De hecho, Arles le dijo que a él le encantaba el jugo de manzana y que yo lo dejé de comprar. Y le dije a la nutrióloga, sí lo dejé de comprar porque es lo único que él tomaba. No quería tomar agua, no quería, este, solamente quería puro jugo. Y ya le dijo, me dijo a mí, pues no, no es tan malo con tal de que él tenga líquidos en su cuerpo. Y lo que me dijo es, usted puede como manejarle unas 6 onzas al día de jugo y todo lo demás agua. Le dije a la doctora que él, el único agua que tomaba era esta. Me dijo que estaba perfecto, que no había ningún problema que lo dejara tomar esto. Si el agua simple no le, pues no le gustaba o le podía dar una de estas y agua simple. Pero el chiste es que él tiene que tomar líquidos y eso es algo que a él le falla mucho. Que en la escuela, pues no tomaba nada de agua. Aquí en casa, solamente cuando se sienta a comer un vasito, raramente lo ven tomando agua. Entonces, pues volvimos a comprar esa agua, los sparkling water. Y el chiste es que así estamos. Vamos a ver qué tal resulta. Tenemos que, en, ¿qué me dijo? 6 semanas vamos a regresar con la nutrióloga. Este, para ver si ganó algo de peso. Y, pues ahora sí que es mantenerlo en observación. A ver qué pasa. No me dio una dieta así restringida porque les repito, él come de todo. Pero sí me dio como consejitos de, ok, en el desayuno usted puede hacer esto. Le puede dar lo otro. Hágale mucho pan tostado con aguacate. Y todo eso, pues yo lo hago. Nada más que les digo, él es piqui. Entonces, ahorita, él sí realmente quiere ganar peso. Él sí realmente le está echando ganas y se está comiendo. Pues ahora sí que, que de todo está, está desayunando mejor ahorita que están de vacaciones. Y él, pues sí amigos, a ver qué pasa. Pero, o sea, no está, no tiene nada. Está, eh, básicamente bien. Eh, físicamente lo único que, un poquito de bajo en peso. Que a mí, a mí como mamá, sí me preocupa. Y hice al doctor que me lo mandara al nutriólogo. Pero si por los doctores fuera, él está bien, no pasa nada. Y no tendría necesidad de, como de ir a un nutriólogo. Pero yo sí lo pedí. Entonces, pues este es el resultado. Y vamos a ver. Ahorita lo voy a pesar. No me acuerdo cuánto me dijeron que pesaba. Pero lo voy a pesar para registrarlo. Porque apenas ayer fuimos al nutriólogo. Y vamos a ver qué, qué tanto va avanzando en este tiempo. De aquí a la, ¿cómo se llama? A la siguiente cita. Y ya, pues ahí los mantengo informados. Pero bueno, les voy a hacer estos huevitos. Y ya después me pongo a trabajar en lo mío. Y ya después me pongo a trabajar en lo mío. Ya quedó nuestro snack o nuestro lunch. Van a decir, ay, eso es lunch. Sí, amigos, este es nuestro lunch. Así que, con permisito, les puse unas nuecesitas aquí para completar. Y provecho. ¿Te gustó, mi amor? Sí. Muy bien. ¿Qué piensas de tu snack? ¿Bueno? Pues ahora sí, ya terminé de almorzar y, o de comerme mi snack. Era más que un almuerzo, era un snack. Pero, de todos modos, pues, te quita el hambre. Y ahora sí voy a hacer la colaboración. No sé si hacerla aquí en mi recámara o hacerla allá. Vamos a ver. Y ustedes van a ver el detrás de cámaras porque quiero que vean más o menos cómo es que me organizo. Vente, Rosti. Para las colaboraciones. Vente. Mi goal es hacer dos colaboraciones hoy, grabarlas. Vamos a ver si se logra. Ok, ahora sí, ya después de un buen rato que ha pasado, amigos, pues, ya regreso con ustedes. Fíjense que terminé la colaboración y se llegó la hora de ir a grabar video con la sister para nuestro canal de Twin Sisters. Este video que grabamos el día de hoy va a ser un video pregrabado porque hoy viernes tenemos nuestro programa regular en vivo. Pero no les había dicho, la sister se va nuevamente de viaje. Y yo también tengo que decirles que me voy a México, lindo y querido. Si muero lejos de ti. Sí, amigos, voy a ir a México y estoy súper emocionada porque... Déjenles platico rapidito porque voy a México. Resulta que en la fiesta de mi abuelita, este, vi a familia que yo ya tenía muchísimo tiempo que no veía y que la verdad me dio un gusto enorme verlos. Es mi padrino Rodolfo con su esposa, mi madrina Norma, mi madrina Eli, mi tío Arturo, mi tío Alejandro. O sea, son todos... nosotros le llamamos la familia de Portales porque ellos vivían o viven, no sé, viven todavía en Portales, ahí en la Ciudad de México. Entonces, pues los vi y les dio mucho gusto verme a mi padrino también. Bueno, a todos, a mí me dio un gusto enorme poder platicar con ellos y, pues, verlos, ¿no? No pudimos así platicar extenso porque, pues, estaba la música y todo. Pero mi padrino bien lindo, este, me invitó a los 15 años de su hija, que yo ya no la conocí. Yo ya, creo que yo ya estaba aquí cuando mi padrino, este, y su esposa tuvieron a su hija, la más pequeña. Este, va a cumplir 15 años. Entonces, pues, me invitó a los 15 años de su hija. Y, obviamente, yo estoy súper feliz de ir. Lo pensé muchísimo, amigos, pero platiqué con el Amore porque justamente, amigos, se atraviesa eso del Día del Padre. Entonces, así como que estaba, tenía sentimientos de voy, no voy, no quiero dejar al Amore en un día muy especial. Pero también, la verdad, la realidad, amigos, es que yo dije, bueno, el Amore no es mi papá, es el papá de mis hijos, ¿no? Pero, platiqué con él y él realmente, pues, dijo, no, yo estoy bien si tú quieres ir. Especialmente porque también puedo aprovechar para que después de tantos, tantos, tantos años, amigos, de no visitar a mi papi en el cementerio, este, a mis hermanos, pues, obviamente, quiero darme esa oportunidad de que el Día del Padre pueda yo irles, ir a llevarle flores a la tumba de mi papi, a la tumba de mis hermanos. Este, y pues, sí, amigos, o sea, es un sentimiento que, ahorita que lo estoy diciendo, me está pegando porque, o sea, años hicimos de no, de no pararme ahí, ¿no? Y de, y eso es como que una de las cositas que cuando lo piensas, o sea, no lo piensas todo el tiempo, pero ahorita en este momento que me está cruzando la cabeza y los pensamientos es que me doy cuenta de, o sea, no manches, ya tiene años que, que no voy, que no les llevo unas flores, la verdad, honestamente, no creo que nadie les lleve flores, y digo, si voy a estar allá, pues voy a aprovechar, porque ni yo misma, la verdad, o sea, me dio por las veces que yo he ido a México, llevarles flores, y no sé, como que ahorita me, me nació ese sentimiento de que, me cayó el 20, es muy bonito que yo vaya justamente en el Día del Padre para llevarle esas flores a mi papito, y pues a mi hermanito que también, mi hermano Oscar, que también ya era papá, y pues sí, amigos, el chiste es que me voy a México, y obviamente tenemos que dejar programas grabados para todos ustedes, no dejarlos sin programa, la sister se va también de viaje, creo que va a ir a Washington, y no sé qué, creo que San Francisco otra vez, no sé bien, pero ya saben que es la viajera, entonces por eso tenemos, hemos estado grabando, este es nuestro segundo programa ya grabado, para esas ausencias que vamos a tener, luego me voy a ir a Los Cabos, entonces tenemos que seguir grabando contenido para no dejarlos a ustedes sin esos videos entretenidos de nuestra cita de los viernes, perdón por el ruido si se escucha, pero tengo aquí a Estuario y a los niños, y bueno, ahorita ya voy a cocinar, amigos, estoy aquí cortando unos brussels sprouts, que a la More le gustan muchísimo, yo no soy tan fan de ellos, pero a la More sí le gustan bastante, entonces pues los estoy cortando, ven que les dije que ahí tenía pollo, pues les voy a dar pollo con eso, y tengo un poquito también de pasta que preparé el día de ayer, que es como un tipo mac and cheese, algo así, no exactamente, pero algo así que cocine el día de ayer y que les gustó mucho, y pues ya eso, hoy una cena ligera, este, fácil, porque pues tuve mucho trabajo, grabé las dos colaboraciones, grabé con la sister, fui con mi suegra, etc., ustedes ya vieron lo que pasó en mi día, así que ahorita estoy haciendo esto, y solamente a estos brussels sprouts le pongo pimienta y sal, y aceite de olivo, y es todo, así tú te las comes y saben riquísimas, y miren, así vienen, pero yo las estoy cortando, usualmente las corto en la mitad, pero ahorita quiero que se cocinen un poquito más rápido, según yo, creo, y las estoy cortando más pequeñas, pues ya que los corté, ahora sí, aceite de olivo, como les dije, y les vamos a poner sal y pimienta, oigan, estos saleros se los recomiendo muchísimo, a mí me encantan, y los compré en Amazon, tengo otros que me dio Temu, pero estos los compré yo en Amazon, porque estos tienen su propio cargador, y yo no los he cargado desde que los compré, ya llevo un buen rato con ellos, y todavía funcionan súper bien, a diferencia de los otros, pues los otros usan pila, y estos no, aquí se los voy a poner en mi tiendita de Amazon, por si les interesa, para que los agarren ahí, al principio sí debo de confesar, que me costó un poco de trabajo, porque yo los agarraba, y como el botón está aquí, pues le presionaba el botón sin querer, y eso como que me chocaba, me parecía un inconveniente, pero te acostumbras, ahorita yo ya sé que, como inconscientemente, conscientemente sé que el botón está ahí, y ya llego, y lo agarro de aquí, entonces ya no es problema, al principio les digo así, como que dije, ay, pero no, ya ahorita ya estoy acostumbrada, y ya no me pasa eso, y miren que, y miren que son súper convenientes, porque yo me acuerdo que cuando no los tenía, y tenía los otros que yo les tenía que dar vuelta, pues luego tenía las manos llenos de grasa, o de comida, o de algo, y tenía que lavármelas para poner, y ahorita no, así nada más le presiono el botón, y listo, que también digo, lo tengo que a final de cuentas agarrar, pero no es lo mismo, con las dos manos, solo con uno presionas el botón, y listo, así que las mezclamos muy bien, y ya las metemos al horno, lo que no sé es cuánto tiempo, ahorita le voy a poner como unos 15 minutos, y ya de ahí las voy a checar, a ver qué tal, listos para el horno, y ahí los dejamos, hey Google, set my timer for 15 minutes, saben que yo pensé que tenía pollo del que cociné ayer, ya este, preparado, ya solamente para cocinarlo, o sazonado más bien, pero resulta que no amigos, si tengo pollo descongelado, y seco, lo lavé y todo, pero no tiene, no lo empanice, porque el de ayer fue empanizado, y hoy no, así que me va a tocar empanizarlo, y ahorita les voy a enseñar, cómo lo empanizo, y sabe bien rico a los niños, y a la mole les gustó mucho ayer, incluso a su amiguito de Arles, que comí ayer con nosotros, también le gustó mucho, y esto es lo que yo le pongo, estoy usando este, ¿cómo se llama? pan molido, que ya viene con sus hierbas, y especies, y todo, y aquí tengo ya el pollo, y puse el pan molido aquí, en este plato, y le voy a agregar, queso parmesano, y también un poquito más, ya tiene, pero le voy a poner un poquito más de parsley, aquí, de parsley seco, y en este platito, voy a poner dos huevos, le voy a poner pimienta, y sal a los huevos, los voy a revolver, y aquí voy a empezar, a poner el pollo, lo baño con huevo primero, y ya después lo paso aquí, y ya después lo cocino en la estufa, voy a empezar solo con un huevo, porque no me gusta que se desperdicie, y ya si veo que me hace falta, pues ya le pongo el otro, y el queso parmesano, al pan molido, la cantidad que ustedes quieran, lo revuelven muy bien, y ahora sí, ya pueden empezar a ponérselo a su pollo, que pues ya lo estoy poniendo en el huevo, una vez que ya estuvo aquí en el huevo, entonces lo pasamos a lo que es el pan molido, y ahora el siguiente, y así se siguen hasta que terminen con todo su pollo, miren yo traté de usar poco aceite, pero definitivamente pues sí, necesitas bastantito cuando lo cocinas en la estufa, y ya ahora sí lo voy a dejar cocer, y voy a seguir con lo demás, ahora sí ya voy a empezar a voltearlos, y listo, esta es la cena del día de hoy amigos, que sin quede queriendo lo mismo de ayer, lo mismo que la More comió para ayer, para el lunch de hoy, y hoy para la cena también, lo único que cambió fue la verdura, porque ayer lo hice con brócoli, y hoy se lo hice con los sprouts, está bien, está bien, así que aprovecha amigos, amigos pues nos ha llegado la noche, por estos rumbos, y ya nos vamos a acostar el amor, pero a ver una movie, ya los niños están durmiendo, ya son 10.30 de la noche, amigos de verdad que el programa de Twin Sisters, se puso buenísimo, no se lo pueden perder, estuvo candente, estuvo muy muy chido, pero aquí ya saben en los comentarios, les voy a dejar el link directo, para esta transmisión que tuvimos, y no se la pierdan, porque estuvo muy chida, este, ¿qué les voy a decir? pues sí, ya nos vamos a dormir amigos, digo a dormir, a ver una movie, ya yo ya me quité las pestañas, ya con esta ropa salí en ese, en el en vivo de hoy, me tuve que cambiar, porque ven que les dije, que también grabamos video temprano, y tenía otra ropa, entonces sí, y ¿qué les voy a decir? tenía una risa Jordi, con el amor, porque aquí, creo que sí les dije, que me dolió el oído horrible, ¿no? y de este lado de la garganta también, entonces les pregunté en Instagram, en TikTok, que me dieran algunos remedios caseros, yo me había puesto un ajo, porque pues la asistencia me dijo, oh ponte un ajo, así lo hacemos en México, que no sé qué, y dije sí, entonces me puse un ajo, yo lo corté en un pedazo chiquito, y me lo puse, y así lo traía, y ya después, eso les conté, yo creo que en Instagram, o en TikTok, no me acuerdo, pero en una de las dos, o en las dos, ya ni recuerdo, y el chiste es que después, mi mami ringa, ve la historia, o el TikTok, y me llama luego, luego me dice, quítate ese ajo, dice, te va a quemar, el ajo quema hija, dice, si se pone uno, un ajito, dice, pero primero se asa un poco, después lo envuelves como en una telita, en una servilleta, dice, entonces ya te lo pones, dice, pero así no, porque así se va, te va a quemar el oído, no amigos, que me lo saco en friega, no, ya me lo quité, y me dice, mami, ¿por qué haces las cosas sin saber? le digo, mami, yo te llamé, y tú no contestaste, y la sister viene, y me dice, ponte un ajo, pues yo me puse el ajo, y bueno, el punto es que, en Instagram, me estuvieron mandando, mandando diferentes remedios caseros, y la mayoría, me dijo, Lili dice, ponte agua oxigenada, entonces pues ya dije, ay, son varios, varios comentarios que me, bueno, mensajes que me mandaron, diciéndome, agua oxigenada, ponte, y ya, pues ahorita que me iba a costar, le digo a la moría, ay amor, ponme agua oxigenada, y le saco una bolita de algodón, y le digo, aquí con este algodón, este, échale el agua ahí, y me exprimes, y tres gotitas, no, yo no necesito, yo no necesito el, el algodón, yo ahorita te saco tres gotas, le digo, no amor, y vas a echarme un chingo de agua oxigenada, y me vas a poner peor el oído, no, 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 yo sí sé cómo, ¿cuánta agua oxigenada me echaste? Solo poquito, ay no amigos, yo aquí les voy a poner, porque lo grabé, pero en vertical, se los voy a poner, para que vean, el chorro de agua oxigenada, que me echó el agua, solo poquito, y yo le digo, este, y ya me quedé unos minutos así, ya ahorita ya, ya estoy aquí, voy a ver si me funciona, a ver si mañana amanezco mejor, si amanezco peor, es porque me echó mucha, pero pinche necio, le estoy diciendo amigos, el algodoncito mejor, exprime este, no, yo sí pude echarle tres gotitas, y yo, ay no, yo nada más vi el chorro, ahí como cayó amigos, ya ustedes díganme aquí, se pasa el amor, y no me cuida amigos, pero bueno, más es mejor, más es mejor, así, ajá, ese, y bueno, pues ya, el punto es que, ya nos vamos a descansar, así que amigos, cuídense mucho, espero que les haya gustado, este video, me da muchísimo gusto, regresar otra vez, con los videos, que ya les dije, ustedes ven videos, casi todos los días, pero yo, me aventé mi buen, rato de no grabar, así que cuídense, y nos vemos en México, muy pronto amigos, unos días y me voy, me voy, que emoción, así que no se les olvide, dejar su like, seguirme en Instagram, en TikTok, en Facebook, porque de verdad, se la van a pasar chido, en todas mis redes sociales, así que cuídense, nos vemos en el siguiente, video, besitos, cuídense, que pasen bonita noche, y y y y y y y